Chrysler Housian Concept, un salto creativo hacia el futuro electrizante de la marca. En un mundo cada vez más enfocado en la sostenibilidad y la innovación, Chrysler nos sorprende una vez más con su último concepto revolucionario, el Chrysler Housian. Este concepto no sólo empuja los límites de la innovación, sino que también ofrece una visión vanguardista del futuro completamente eléctrico de la marca. El Chrysler Housian Concept encapsula la visión futurista de Chrysler, que abraza el diseño sostenible y la autonomía completa, combinada con experiencias de conducción personalizadas. Al integrar tecnologías complementarias como Astiala Brain, Astiala Smart Cockpit y Astiala Auto Drive, logra lo que la marca llama armonía en movimiento. Una de las características más llamativas del Housian Concept es su diseño exterior puro y aerodinámico, que equilibra elementos esculturales con una eficiencia aerodinámica incomparable. Su perfil bajo y elegante se ve realzado por una pasarela aerodinámica en la parte delantera, que no sólo mejora el rendimiento, sino que también aumenta la tan importante capacidad de rango de vehículo eléctrico, BEV. El concepto presenta una innovadora puerta de estilo alfombra roja y un docel con bisagras de mariposa que trabajan en armonía para crear una sensación de aire libre y facilitar el acceso dentro y fuera del vehículo. Pero la verdadera magia del Chrysler Housian Concept radica en su interior. Con un asombroso 95% de materiales interiores sostenibles, incluidos los logotipos de Chrysler construidos a partir de CDS de música triturados y reciclados, demuestra un compromiso genuino con la responsabilidad ambiental. Los asientos traseros se retraen hacia el área del maletero para mostrar la visión futura de los asientos Stop and Go, mientras que el modo de preparación utiliza un asistente de inteligencia artificial de Estellantis para preparar el vehículo, configurando los niveles de back y proporcionando una navegación predictiva para enrutamiento de tráfico en tiempo real. El modo de bienvenida barra diagonal entrada utiliza identificación biométrica para saludar al conductor con una animación de iluminación LED exterior personalizada, características de sonido exterior personalizadas y un saludo en las pantallas interiores. Pero lo más impresionante es la personalización de la simática del vehículo, donde los sonidos y vibraciones se reflejan a través de imágenes visuales para establecer el estado de ánimo del conductor, ya sea relajante o enérgico, según las preferencias del conductor. El Chrysler Halcyon Concept también ofrece una experiencia de conducción autónoma de nivel 4 con su plataforma tecnológica Astial Auto Drive, que incluye una cúpula de vidrio regulable y un parabrisas que puede volverse opaco con los asientos reclinados para un exclusivo modo de observación de estrellas de realidad aumentada. Los conductores pueden utilizar el reconocimiento de voz para despegar el volante y controlar el vehículo, experimentando la emoción de la conducción dinámica a través de modos de conducción EV personalizados. Además, el concepto presenta una innovadora tecnología de transferencia de energía inalámbrica dinámica para recargar el vehículo de forma inalámbrica mientras viaja, lo que permite un rango ilimitado. Con su incorporación de baterías EV de litio azufre de 800 voltios, que resultan en una huella de carbono estimada un 60% menor que las baterías líderes en la actualidad. El Chrysler Housian Concept no solo es un paso adelante en la innovación automotriz, sino también en la responsabilidad ambiental. Este concepto emocionante y visionario no solo nos lleva hacia el futuro, sino que nos muestra un camino hacia un mañana más sostenible y emocionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.